Este video contiene historias gráficas que algunos usuarios pueden considerar perturbadoras. Se recomienda discreción. Fui paramédico en Los Ángeles hace mucho tiempo, durante dos años. Recibimos una llamada sobre un conductor ebrio que impactó cierto número de vehículos en luz roja. Todas las unidades fueron requeridas. Al llegar, cinco ambulancias ya estaban allí, además de patrullas policiales y dos camiones de bomberos. El lugar era una carnicería. Había médicos atendiendo pacientes por toda la escena, varios siendo transportados en estado crítico. Un paramédico examinaba al conductor intoxicado. Decir que estaba ciego de alcohol no era una exageración. Su rostro sangraba un poco, pero por lo demás estaba totalmente ileso. Este hombre condució una vieja camioneta redondeada estilo pick-up y golpeó a un grupo de automóviles a una velocidad de 80 km por hora. Jamás frenó. Me acerqué al médico que parecía estar al mando y esta inmediatamente me dio una lona plástica azul y me dijo que cubriera algo blanco sobre el pavimento. Las lonas azules no son sinónimo de buenas noticias en el lenguaje paramédico. Esto fue lo que ocurrió. La camioneta pick-up colisiona como un misil en la parte posterior de un pinto ocupado por una familia hispana. La parte de atrás del pinto se abre con el golpe y el niño mayor sale disparado 18 metros aterrizando sobre su cabeza. Un cuerpo humano cuando es eyectado a esa velocidad no rebota, explota. Todas las zonas azules fueron utilizadas. Aquello que era blanco sobre el pavimento y se me pidió cubrir era la parte superior del cráneo del chico. Aún tenía mechones de cabello en él. Tuve pesadillas por años. Luego se nos pidió evacuar a los padres de la zona. Eso sin duda fue lo más difícil. Gritaban con sus rostros y sus corazones hechos pedazos. Habían presenciado como su hijo explotaba frente a sus ojos. El suelo de la unidad era sangre al llegar al hospital. Todo el trayecto se oían sus gritos. Aún puedo oírlos en mi cabeza. Yo lloraba, pero intentaba estar callado para que no me oyeran. Estaba descorazonado por ellos. Su bebé de tres días de nacido, que yacía en su regazo, había sido lanzado hacia el parabrisas con el impacto. Murió tres días después en el hospital debido a una hemorragia cerebral. Así que de sus tres hijos solo sobrevivió uno. Nunca supe qué pasó con el conductor intoxicado. Un sujeto adicto a la cocaína decide pasar por casa de su hermana antes de que ésta y su familia salieran de viaje familiar. Mientras su cuñado, su sobrina de siete años y su hermana empacan para el viaje, el sujeto se queda rezagado en la habitación de su sobrina. La niña olvida algo en su cuarto y corre a buscarlo. Al subir las escaleras escucha un disparo. Al entrar a su habitación ve a su tío postrado en el piso sangrando profusamente del enorme agujero alojado en la parte de atrás de su cabeza. Partes de su cerebro estaban en la pared. La familia llama en 911. Yo aparezco, entro al lugar y asumo que el individuo está muerto basándome en la falta de movimiento y pérdida de sangre. Encuentro el arma, la aseguro y de la nada escucho un ruidoso respiro y veo que el pecho del hombre se mueve. Con la mitad de su cerebro destruido, este hombre se las arregló para estar vivo durante diez minutos más, pero sin mostrar respuesta. Los camilleros lo transportan a la ambulancia para llevarlo al hospital, donde eventualmente muere. Dona sus órganos. Al final, es la niña de siete años la que tendrá que vivir con lo que vio. Sería maravilloso poder sacar a cada niño de cada mala situación. Para que tengan la oportunidad de vivir una vida normal, pero desafortunadamente no es así como funcionan las cosas. Una mujer suicida sube al noveno piso del estacionamiento elevado de un hospital. Hace un salto de espaldas con la intención de morir instantáneamente, pero termina aterrizando sobre ambos pies que reciben todo el impacto. Cada hueso desde sus pies hasta sus dos primeras costillas están destrozados, pero de alguna manera sigue viva cuando llego a la escena. Los paramédicos la recogen con cuidado para llevarla al hospital, lo que al final prueba a ser fatal. Sin embargo, durante los pocos minutos que estuve con ella mientras estuvo consciente, tuvimos una conversación. La más tranquila e inquietantemente pacífica que he tenido con alguien que sabía que moriría. Me habló de su vida familiar y de cómo se sentía indefensa, abandonada y sin fe en la vida. Quería que le dijera a su familia que lo sentía, pero que no se arrepentía de su decisión. Muy estoico si me lo preguntan, sobre todo viniendo de alguien que quería morir y no llamar la atención. Mi compañero y yo recibimos de una fuente un aviso sobre narcóticos en medio del día. Era en un local de bowling abandonado, así que no esperábamos encontrar nada en ese momento. Llamamos sin respuesta por la puerta de atrás y la abrimos para echar un vistazo. Habían cadenas pesadas asegurando cada puerta, excepto una lateral que parecía haber sido cortada con un afilador o algo parecido. El local estaba justo frente a una autopista muy concurrida. Así que nuestra primera impresión fue que los traficantes locales lo usaban como lugar de transacción, como depósito o que quizá habían ocupantes ilegales dentro. Sacamos nuestras armas y nuestras linternas. Pedimos apoyo y entramos. Accedimos al lugar desde la puerta lateral. Veinamos la zona. Luego del primer reconocimiento era obvio que hubo gente allí. Latas de cerveza vacías, colillas de cigarrillo, cajas plásticas de sándwich reposando sobre las mesas. El lugar olía a 20 años de humo de tabaco, madera húmeda, metal oxidado y cojines mohosos. Era un olor muy familiar después del huracán Katrina. No recuerdo quién lo vio primero, si mi compañero o yo. Había una mujer al final más alejado de uno de los pasillos de juego, apartado de las puertas y al que no se podía ver desde las ventanas. Llevaba puesto un vestido naranja con la parte superior bajo sus senos y la falda levantada hasta la cintura, que hacía en el suelo como si se hubiese quedado dormida ebria. Una chica negra joven, usaba unas sandalias muy sucias, con tiras tejidas hasta los gemelos y joyas falsas en la parte de arriba. Su piel hacía oscura, brillante y manchada en contraste con el material naranja del vestido. Estaba totalmente decapitada, cruel y desigualmente, como si su cabeza hubiese sido serruchada. La observamos fijamente durante unos minutos intentando asimilar la situación. Los colores parecían de alguna forma diluidos por el reflejo de nuestras linternas. Todo lo que mi compañero pudo murmurar fue... Mierda. Sentía arcadas antes que mi cerebro interpretara el olor. La escena parecía haber ocurrido hacía un par de días, y el olor fétido y la humedad se intensificaba con el calor del mediodía atrapado en el edificio. Había un gran charco de sangre casi negro alrededor de su torso y cuello, en armonía con el color de la alfombra industrial situada entre los pasillos y el mostrador de golosinas. Sus extremidades estaban grotescamente inflamadas. Las tiras de sus sandalias casi penetrando sus piernas. El apoyo llegó justo al replegarnos a través de la entrada hacia la fuerte luz solar. Era nuestro supervisor, acompañado por un oficial joven. Explicamos la situación y procedió a llamar más unidades para asegurar y procesar la escena. Nos aplicamos un poco de vique en la apertura de nuestras fosas nasales y volvemos a mirar tras el mostrador de golosinas y el mueble donde se ubican los zapatos de juego. El sargento encontró la cabeza de la mujer. Se hallaba en el suelo tras el mostrador de golosinas. Sus dientes se asomaban como si rugiera y sus ojos estaban hinchados y sobresalientes. Había muchas moscas revoloteando. Tenía una peluca parcialmente caída. La situación era casi cómica, como en una cabeza de cera cuyos detalles no están bien logrados. Aunque mi cerebro seguía vociferando que esta era la cabeza de una persona real, parecía como si todas mis emociones pelearan en mi estómago. He visto cientos de caráveres a lo largo de mi carrera, pero esta estuvo grabado a fuego en la cinta de mi memoria. Continuamos realizando tareas fundanas en la escena, pero a medida que llegaban más oficiales, nuestro supervisor nos envió de vuelta a la oficina para comenzar a llenar nuestros reportes. La investigación luego reveló que la mujer era una prostituta, involucrada con un traficante que utilizaba el bowling para entretener a sus clientes y hacer negocios. Resultó que la mujer fue ofrecida como pago a otro narcotraficante de Centroamérica, quien la asesinó mientras mantenía relaciones sexuales con ella. Él cortó su cuello con un cuchillo durante el acto hasta decapitarla totalmente. Recuerdo que el sospechoso fue luego identificado, pero nunca capturado. Esta fue sin lugar a dudas la peor escena que he presenciado en primera persona. Mi padre es un oficial de policía, y su estación trabajó en una escena criminal un día antes de Halloween. Un hombre había matado a su madre, la había decapitado y dejado su cuerpo en la calle, saltando luego a las vías del tren. Más tarde una mujer paseaba por la calle de noche y se topó con el cadáver, y pensando que era parte de la decoración levantó la cabeza de la señora. Cuando se dio cuenta que era real, el shock le hizo lanzarla a varios metros a la distancia. Así que la escena del crimen, contando los fragmentos de ambos, constaba de siete lugares diferentes. Aparentemente, el sujeto era adicto a las metanfetaminas, y había sufrido el síndrome de abstinencia durante cuatro días, y tenía una cita con su psiquiatra dos días más tarde. Muchas personas pasaron al lado del cuerpo y la cabeza sin darse cuenta que era real. La situación era simplemente surrealista. Mi padre está sentado junto a mí, y siempre tiene algo que contar. Estuvo 20 años trabajando como patrullero en la policía, y siete como sheriff. Él cuenta. Recibimos una llamada de cierta mujer diciendo, La señora Smith tiene 90 años, y no la hemos visto en un mes y tres semanas. ¿Podrían pasar por su casa? Esto ocurrió a medados de agosto, la temperatura estaba cerca de 40 grados, y un mes y medio es mucho tiempo, así que mi compañero y yo nos dirigimos hacia dicha vivienda. Dicho sea que no vemos unidades de aire acondicionado en esta casa, que parece tener 100 años de antigüedad. Así que nos ponemos el bic en nuestras narices y abrimos la puerta. Por supuesto, el ungüento no hizo ninguna diferencia. La temperatura de esa casa superó los 40 grados fácilmente, y la anciana que vivía ahí parecía haberse convertido en algo con forma humana apenas reconocible. El vapor que expedía su cuerpo se podía haber condensado en las ventanas. Ambos oficiales vomitamos y llamamos al departamento forense, que básicamente tuvo que remover a esta mujer junto con los cojines de su sofá. La situación era muy triste. La señora no tenía familia y aparentemente había faltado a varias citas con su médico, quien nos informó que la anciana podría no estar bien. A los 18 años, entré al servicio militar y me convertí en policía. Durante los primeros 30 minutos de mi primer día en labor, recibimos una llamada sobre un bebé que no respiraba. Estaba con mi supervisor en la patrulla, y en cuanto recibimos la llamada nos soltó el acelerador hasta que llegamos a la dirección. Al llegar y correr dentro de la residencia, escuché a la madre suyozando de forma histérica. Por favor, sálvenlo, una y otra vez. Tenía a su bebé en brazos. Estaba recién salido de mi entrenamiento sobre la resucitación cardiopulmonar. Cargué al bebé y comencé a hacerle el RCP. Sabiendo desde el principio que era imposible traer a este niño de vuelta a la vida, podía darme cuenta que había muerto hacía una media hora, y aunque hubiese podido resucitarlo, no habría importado, ya que su cerebro habría permanecido sin oxígeno por demasiado tiempo. Continué haciéndole el RCP durante 10 minutos más, hasta que los paramédicos llegaron, mirándome con expresión de, se ha ido. Aunque entendieron por qué seguía intentándolo. Los padres estaban hechos un desastre en el piso rezando por un milagro, justo detrás de mí. Los paramédicos se hicieron cargo, llevándose al bebé con ellos a la ambulancia. Luego que la ambulancia dejó la escena con el bebé y los padres, recuerdo haberme quedado junto a mi supervisor frente a la casa, mirando el cielo, fumando un cigarrillo. Preguntándome, ¿cómo demonios iba a aguantar el resto de la noche sin quebrarme en llanto frente a mis compañeros? De alguna manera, permanecí histórico durante el resto de la jornada, aunque acabé con dos paquetes de cigarrillos. No se dijo mucho durante aquella noche, excepto quizás llenar los soportes, e incluso ahí no se necesitaba decir mucho. El bebé murió por varicela, así que no había nada que yo pudiera hacer para salvarlo. Esto me consuela un poco, pero aún así, fue una experiencia terrible, especialmente a la edad de 18 años. Ya han pasado 12 años. Tengo dos niños, uno de cinco y uno de dos, y me preocupo por ellos constantemente, especialmente durante la época de varicela, en la que a menudo me levantaba durante la noche para asegurarme que siguieran respirando. Maldita varicela. La ambientación musical de este video ha sido cortesía de Piano Horror. Si esta historia te pareció interesante, regala voz a través de las redes sociales y suscríbete a Junior Suterio. Así mi obra continuará.